Este torneo de tenis es alusivo al mes de la amistad, el mes de febrero, y ahora vamos a hacerlo en el Club Deportivo Montecarlo, que nos facilitó las instalaciones, ahí ubicado en calle El Pozo 88, en la comunidad de Positos, el día 7 y 8 de febrero, en horarios por definir. La modalidad va a ser en singles, en superficie va a ser arcilla, que es algo novedoso obviamente porque la mayor parte de los tenistas practican en superficie dura, y ahora les vamos dando un plus de que es en arcilla. La competencia no tiene costo, la inscripción es gratuita, y se debe enviar a un correo con un formato que se les entrega. El cierre de inscripciones es el 4 de febrero, a las 12 horas, y se divide en 5 categorías, A, B, C, D y novatos, en ambas ramas, varonil y femenil. A, B, C, D y novatos, en pie. A, B, C, D y novatos, en pausa.